¡Qué bella que es la vida! Aunque sea prestada, se enciende como una luz Y como una luz se apaga Pero mientras está encendida, ¡qué bella que es la vida! ¡Qué bello es vivir amando y agradeciendo a la vida! Muy triste es vivir llorando las penas y las heridas La vida nos da tristezas, también nos brinda alegrías Camino por este mundo, feliz yo vivo cantando Olvido a las tristezas, porque las penas son llanto Yo canto agradecido, la vida que me ha dado tanto ¡Qué bella que es la vida! ¡Gracias a Dios! ¡Sí, Señor! Le canto a las estrellas Y a la mujer amada Porque el amor es la vida Y la vida siempre es sagrada Hay que vivir amando La vida que fue prestada ¡Qué bella que es la vida! La vida siempre es sagrada Comienza con alegría Y con tristeza se acaba Pero mientras está encendida ¡Qué bella que es la vida! Camino por este mundo, feliz yo vivo cantando Olvido a las tristezas, porque las penas son llanto Yo canto agradecido La vida que me ha dado tanto Y con tristeza se acaba en el mundo, feliz yo vivo cantando ¡Neo todo! De la vida que me ha dado tanto Gracias.